¡Hola chicos! Bienvenidos a un video nuevo. Hoy me encuentro en la cocina de Como en el Eden. Sí, Como en el Eden. Y no me encuentro sola, si no les voy a presentar a alguien. Estoy con uno de los chefs de acá de Como en el Eden y como muchos me lo han pedido, me han dicho ¡Li, sencéllame a hacer ceviche carretillero! Acá nos va a hacer el ceviche carretillero. Cuéntanos, Alfredo. ¡Hola, mucho gusto! ¿Cómo están? Acá con nuestra invitada, Li. Hoy día les enseñaremos como hacer un ceviche de carretilla al estilo puneño. Son cosas muy sencillas, muy básicas y para que ustedes lo hagan en casa. Así de fácil. Así de fácil. A ver, vamos a empezar a ver qué tal nos sale esto y nos va a ir explicando como hacerlo de la manera más sencilla posible. ¡Empecemos! Listo, muy bien, vamos a comenzar. Como estamos aquí en Puno, usualmente acá pescado difícilmente llega de diferentes variedades. Primero vamos al mercado y compramos pescado jurel, en este caso. Y le decimos a la señora que nos vende, solamente que nos vende el filete. Listo, vamos a hacer una variedad hoy día. Tenemos también lo que es filete de trucha, de nuestra zona. Y para hacerlo más divertido, hoy día he encontrado el rico pejerrey. El pejerreycito así que tenemos. Bueno, la señora, los pejerreys que los son muy pequeños, la señora no ha querido filetármelo. Entonces, nosotros lo vamos a hacer acá. Primero el pejerrey lo que tenemos que hacer es sacar las escamas. Con un cuchillo agarramos y limpiamos las escamas. Una vez limpias las escamas, abrimos el pescado y lo limpiamos. Estamos fileteando el pejerrey. Como se dan cuenta, mientras el pescado es más pequeño, es más difícil realizar el ceviche. Pero esta vez para darnos el gusto, vamos a terminar de hacer, sacamos lo que son las espinas. Y una cosa, el que se llama el pejerrey es uno de los únicos pescados, creo que acá en la zona, que lo podemos hacer ceviche y que se hace con la parte de la piel. Y lo fileteamos al gusto. Con todos los largos grandes. Ya tenemos el pescado. Previamente ya habíamos hecho lo mismo con el puré, con la magia de la edición. ¡Juash! Ya está. Listo. Trucha, puré y pejerrey. Listo, seguimos. Tenemos acá el limón natural. De preferencia yo les recomiendo que sean limones medio verdes, que tienen un mejor ácido para el ceviche. Listo. Ahora vamos a exprimir los limones. Y con la magia de la edición. ¡Listo! Ya tenemos los limones bien exprimidos. Simplemente agarramos y le echamos limón. No lo puedo juntar todo y todo echarle limón. ¿Cocen a diferentes tiempos? Sí, cocen en diferentes tiempos. Usualmente, el que más rápido cose es el jurel. Luego la trucha necesita un poco más. Dependiendo al estilo que ustedes estén acostumbrados a comer, ¿no? Y el que más demora, un poco más demora, es el pejerrey. A esto simplemente le agregamos sal y ya está en proceso. Simplemente lo movemos y esperamos. A lo siguiente que es simplemente hacer el aderezo para acompañar nuestro rico ceviche. El aderezo solamente necesita cinco cosas esenciales. Nada más. Lo único que tienen que hacer es cortar media cebolla, un aje amarillo, una buena porción, unos cuatro dientes de ajo, una pelo solamente. Todo. Le echan un poco de jugo de limón y lo licúan. Suficiente del aderezo para su ceviche. Súper rico. Con la magia televisión. Sí, no toda la magia televisión. Al final del preparador le echan un poco de leche para que tenga ese color blanquecito. ¿Sí? Nada más. Ahora estamos con la parte de las cebollas. Marce, ¿cuál es tu técnica? La técnica es simple. Corta sin que te cortes. ¿Nada más? Nada más. ¿Cuál es tu técnica para no llorar con la cebolla? Pues fácil, mientras vas picando la cebolla, vas a soplar así. Como si estuvieses queriendo encender una chispa ahí. O sea que todo el olor se da para allá. O si no, también aprovechas, ¿no? Para llorar por ella un ratito. Y ya está, así de simple. Listo. Simple y sencillo. ¿Tú también hiciste lo que son los rocotos? Sí. Es una combinación, es una combinación entre rocoto normal, natural, con ají limo, que a algunos les gusta también comer los dos, por separado o junto también. Luego le agregamos el adrezo, para que tenga sabor. Cilantro previamente picado. Y la cebollita. Aquí está. Y la cebollita. Listo. Sin más ni menos, ya tenemos nuestro... Rico ceviche. Nuestro ceviche. Así de fácil, sencillo. ¿Qué? Sencillo. ¡Gracias! Y hoy día como hemos preparado el ceviche, va a ser la prueba rigurosa, a ver qué tal nos ha salido. A ver, una probadita. Aquí Johan. ¡Mmm! Nos ha salido bien. Está rico, está picantito así. ¿Quieres más picante? No, está en su punto. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Gracias. Bien mis queridos amigos, así de fácil y sencillo se prepara un ceviche en casa. Esperamos nosotros haberles servido a ustedes de mucha ayuda. Ahora sorprendan a sus familiares en casa con un rico ceviche, los domingos así como en el Edén. Y si tienen ganas de venir a comer durante la semana, pueden servirse el menú de casa. También ofrecemos una opción vegetariana aquí en Girón Lambayeque número 140. Y sigan viendo días creativas. Amigos, espero que les haya encantado este video, lo he hecho con mucho cariño para todos ustedes. Y si te preguntas por qué Gisei no está aquí a mi lado, es porque ya saben, ella trabaja un poco lejos y últimamente ha estado súper ocupada y yo como ando free to play, entonces dije pues vamos a hacer este video. Amigos, también les invito a que puedan visitar como el Edén. Amigos, también les invito a que puedan ustedes visitar como el Edén. No puedo pronunciar. No se van a arrepentir, la comida es muy buena, es muy rica, es muy nutritiva y los condimentos son 100% naturales, así que también hay una opción vegetariana, así que si alguien de tu familia es vegetariano, ya saben a dónde ir. Amigos, no se olviden de suscribirse acá abajito. ¡Vamos a llegar a los 5 mil! ¡Ay, qué felicidad, amigos! Te dejo aquí mis redes sociales si quieres seguirme. Amigos, amigos, este video he dicho mucho amigos, amigos, lo siento. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!